Bueno, esta clase corresponde a la clase número 8 de la licenciatura en enfermería de la sede Neuquén. En esta clase vamos a trabajar, entre otras cosas, además de repasar, con la unidad 3, que tiene que ver con las fuentes de investigación y con el artículo de investigación. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar con un resumen de lo que vimos hasta ahora, que vendría a ser la frase nominal con pre y post modificación. Vamos a hacer la corrección de la tarea que tenían para esta semana, y vamos a trabajar con las actividades 16 y 17. Esto es un video, por lo tanto, como siempre les decimos, si ustedes no asisten a la clase, y van a seguir las clases mirando los videos, en la parte de trabajar con actividades, por ejemplo las de 16 y la 17, la recomendación es que ustedes vayan parando el video, resolviendo las actividades, y después sacan la pausa del video y siguen adelante con la corrección. Porque si no, la oportunidad de práctica se pierde. Si ustedes van a estar mirando cómo otro lo resuelve, pero no van a intentar resolverlo ustedes, pierden oportunidades de práctica. La recomendación es que traten de venir a algunas clases, si no pueden a todas por lo menos a algunas, y que si la única opción que tienen es seguir la clase con el video, vayan igual resolviendo las actividades como si estuvieran participando de la clase. Vamos entonces con la estructura de la frase nominal con pre y post modificación. Esto lo estuvimos trabajando en las clases anteriores, vamos a ver ahora cuáles eran los pasos a seguir. Cuando me encuentro con una frase nominal, donde tengo que analizarla para brindar una versión en español, lo primero que voy a hacer, el paso número uno, es identificar el núcleo de la frase. Por lo tanto, por ejemplo, en esta frase que está incompleta, tenemos the recent identification of regulatory genes, en este caso estamos hablando de la identificación. Podríamos haber estado hablando de los genes, sin embargo, el núcleo principal de lo que estamos hablando en esta frase, que luego va a ser una oración, es de la identificación, de la identificación de algo, que en este caso van a ser los genes que regulan a uno. Entonces, identificamos el núcleo principal, de qué estamos hablando, es decir, de la identificación, acá seguía la frase, sabía que estaba cortada, the recent identification of regulatory genes and proteins that control metastasis, sería la frase nominal completa, fíjense que acá tenemos un sustantivo núcleo que es la identificación, pero este sustantivo núcleo tiene pre-modificadores, lo que está antes son pre-modificadores, y tiene post-modificadores. Recuerden que los post-modificadores son elementos que me siguen diciendo cosas de ese núcleo, es decir, más cosas acerca de la identificación, si la pre-modificación me dice que es reciente, que es una identificación reciente. Sin embargo, tengo más características de esa identificación que aparecen luego del sustantivo núcleo, y por lo tanto los llamamos post-modificadores. Entonces, ¿cómo voy a abordar la lectura? Primero, una vez que identifiqué al núcleo, voy a hacer una lectura hacia la izquierda. Paso número uno, identifico el núcleo, paso número dos, realizo una lectura hacia la izquierda, para ver si hay pre-modificadores. En este caso, el bloque de lectura de la pre-modificación sería the recent identification. Lo que está antes es el determinante la, y el adjetivo reciente. Primero leo esto, la identificación reciente, y recién a partir de ahí me voy a mover del núcleo hacia la derecha. Primero me muevo hacia la izquierda, identifico cuáles son los pre-modificadores, y una vez que hice la interpretación de la pre-modificación, la identificación reciente, me voy a mover como un tercer movimiento hacia los post-modificadores que están hacia la derecha. Recuerden que no todas las frases nominales tienen pre-modificadores o post-modificadores. Pueden ser una frase nominal con un sustantivo núcleo solito, pueden tener solo pre-modificadores, pueden tener solo post-modificadores, o pueden tener las dos cosas. En este caso, habíamos reconocido a identificación como núcleo con su pre-modificador reciente, y ahora vemos que tiene dos post-modificadores. Por un lado tengo un post-modificador que nos cuenta que la identificación reciente es de proteínas y de genes reguladores, pero además sabemos que estas proteínas y genes reguladores controlan la metástasis. Es decir, que yo voy a ir armando como una cadena de bloques de lectura. Una vez que leí la pre-modificación, voy a leer hacia la derecha los post-modificadores, y voy a identificar diferentes maneras de introducir un post-modificador, que los vamos a ver ahora en un minuto. Por ejemplo, acá tengo una post-modificación que empieza con una preposición. Es la identificación reciente de algo, es decir, de proteínas y genes reguladores, y luego tengo otro post-modificador que empieza con el pronombre relativo VATS, que sigue un verbo, recuerden que las preposiciones quedan afuera de los bloques de lectura, los pronombres quedan afuera, los verbos quedan afuera, y recién tengo otro sustantivo aquí donde dice metástasis. Es decir, que sería un bloquecito de lectura con un solo sustantivo núcleo. Entonces, ¿cómo me va a quedar en español? La identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis. Las cosas que están fuera de los bloques, por ejemplo, de, y que controlan, se leen en el lugar. El movimiento, como de la lectura en espejo, solamente ocurre adentro de los bloques. La identificación reciente es un bloque, de proteínas y genes reguladores es otro bloque, y metástasis es otro bloque. Acá hay algo importante para resaltar. Si yo tengo en cuenta las reglas que estuvimos viendo, habíamos dicho que la conjunción and, es decir, y, habíamos dicho que la coma, el and y el or, esos tres elementos, a veces separan bloques de lectura, y a veces no separan bloques de lectura. El criterio principal que tengo para saber si un i, un o, o una coma separa bloque de lectura, es que tenga sustantivos de los dos lados. Si tengo sustantivos de los dos lados, puede ser que esté separando bloques de lectura. De hecho, es lo más común. O sea que yo acá podría tomar genes reguladores como un bloque, cerrar el corchete acá, y proteínas como otro bloque. Eso tendría lógica, porque tendría sustantivos núcleos de los dos lados. Por un lado los genes, y por otro lado las proteínas. Sin embargo, a veces puedo probar una hipótesis donde, por ejemplo, en este caso el premodificador regulador, o reguladores, porque está en plural, pueda estar modificando a las dos cosas. Puede ser que este bloque de lectura tenga dos núcleos, es decir, genes y proteínas, y que los dos estén modificados por reguladores. Es decir, puedo estar hablando de proteínas reguladoras y de genes reguladores. Sí, entonces, las dos versiones son posibles. Puedo cortar el bloque de lectura acá, antes de LAND, y en ese caso voy a leer, y abrir otro bloque en Proteins, y en ese caso voy a leer la identificación reciente de genes reguladores y proteínas, o puedo tomar todo como un solo bloque, considerando que reguladores, modifica a los dos sustantivos, a genes y a proteínas. Y en ese caso voy a leer la identificación reciente de proteínas y genes reguladores, o de genes y proteínas reguladores. Bien, seguimos. Entonces hice una lectura hacia la derecha, identificando los posmodificadores. Recuerden que cada bloque de lectura conserva su lugar, el movimiento ocurre solamente adentro de los bloques. Y vamos a ver ahora esta frase nominal en el contexto de una oración completa. Toda la oración sería Cuando me enfrento a una oración completa, lo primero que voy a hacer entonces es dividir en bloques. ¿Cómo divido en bloques? Paso número uno, identifico sustantivos núcleos. Paso número dos, miro hacia atrás para ver si hay premodificadores. Paso número tres, miro hacia la derecha, es decir, hacia adelante, para ver si tengo posmodificadores que me dicen más cosas de ese sustantivo núcleo. ¿Qué cosas me van a servir para marcar los corchetes entonces? Entonces, voy a tener, por ejemplo, en este caso, en el primer bloque de lectura, the recent identification, voy a tener la ayuda de un sustantivo, identificación, que tiene un adjetivo premodificador, pero además los determinantes, como el caso de de, siempre son buenas pistas, porque siempre que tengo un determinante, quiere decir que ahí empieza un bloque de lectura. Si dice la, va a seguir un sustantivo, no va a ser nunca un bloque que sea la reciente. Si eso no es nada. Si dice la, quiere decir que hay algún sustantivo. La casa, la mesa, la información, la identificación. Entonces, ahí va a empezar el bloque de lectura, y va a cerrar acá, porque las preposiciones son como barreras, son como límites. Si me dice, bueno, acá cierra el bloque. Entonces, voy a cerrar el bloque en la preposición, voy a abrir otro bloque aquí, porque si yo sigo mirando voy a encontrar que tengo genes, que tengo proteínas, es decir que acá tengo sustantivos que están modificados por el premodificador, adjetivo regulatorio o reguladoras. Voy a tener otro bloque de lectura acá, que empieza en regulatory y termina en proteins. That queda fuera, control, que es un verbo, queda fuera. Metástasis, habíamos dicho recién que como es un sustantivo, puedo hacer un bloque con ese sustantivo solito. Aunque no sea una frase, sí es un bloque de lectura. Luego tengo una frase verbal, que es algo que todavía no vimos, pero vamos a empezar a ir reconociendo, que dice, has produced, las frases verbales quedan afuera, porque frase nominal quiere decir nombre o sustantivo, por lo tanto los verbos no tienen nada que hacer en estas frases, entonces los verbos van a quedar afuera. Luego tengo a class, fíjense que acá tengo otro bloque que empieza con un determinante, un o una. No puedo decir un y quedar la frase ahí, tiene que haber un sustantivo. Una clase, una identificación, una mesa, un auto. Entonces acá el determinante me ayuda a decir que empieza otro bloque de lectura, la preposición me ayuda a decir que acá termina el bloque de lectura, porque la preposición no puede estar adentro. Sigo mirando y voy a identificar a la palabra drogas o fármacos o medicamentos como sustantivo. Identifico este sustantivo núcleo y miro para atrás. Bueno, tengo algo que me dice qué tipo de fármaco, qué tipo de droga, que son sintéticas. Es decir que acá tengo otro bloque de lectura con un sustantivo modificado por sintético. Luego tengo un that, que queda afuera. May es parte de una frase verbal, es un verbo modal, que quiere decir puede o podría, queda afuera. Prevenir o interferir son verbos, quedan afuera. With es una preposición, queda afuera. Es decir que recién voy a identificar otro bloque de lectura cuando tengo el determinante de, de growth. El, sí, con el sustantivo. Tengo aquí una preposición, queda afuera, identifico un sustantivo que son tumores, entonces marco aquí otro bloque de lectura donde tumors es el sustantivo núcleo que está premodificado por second time. Bien, entonces, una vez que tengo la identificación de los bloques de lectura en una oración completa, voy a proceder a hacer la versión en español. ¿Cómo les parece que sería esto en español? Recuerden que vamos a leer. Cada elemento en su lugar, es decir, bloque de lectura, preposición, bloque de lectura, that, verbo, bloque de lectura, frase verbal, cada cosa en su lugar. Los movimientos ocurren adentro. Y entonces voy a empezar por el determinante. La identificación. ¿Cómo es la identificación? Reciente. La identificación reciente. ¿De qué? De proteínas y genes reguladores. Que controlan, porque son plural, proteínas y genes, que controlan la metástasis, luego leo la frase verbal, ha producido una clase de drogas, de medicamentos sintéticos, que pueden prevenir o interferir con el crecimiento de tumores secundarios. ¿Sí? Es decir, ¿cómo les va a quedar esto? La reciente identificación, o la identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis, ha producido una clase de medicamentos, de fármacos o de drogas sintéticos, que podrían prevenir o interferir, o que pueden prevenir o interferir con el crecimiento de tumores secundarios. Vamos a observar entonces lo que dijimos recién. ¿Qué elementos pueden quedar o no pueden quedar, directamente quedan afuera de la frase entre corchetes? Es decir, un corchete, donde abro y donde cierro esa frase en el corchete, lo que me muestra es una unidad de sentido. Si es un bloque de lectura, si a veces en inglés se le llaman chunks, si es un bloque de lectura, no es toda la frase nominal necesariamente, recuerden que las frases nominales cuando tienen posmodificadores, se arman como cadenas enganchadas de bloques de lectura. Si como recién estaba hablando de la identificación, pero tengo más datos de la información, de genes y proteínas reguladores. Entonces, es como que toda la frase nominal consiste de diferentes bloques de lectura que se van encadenando. ¿Qué elementos quedan afuera de los corchetes de estos bloques de lectura? El verbo to be más un adjetivo. Si ustedes vieron que cuando tenemos un adjetivo, por ejemplo, como vimos recién, recent identification, el adjetivo, si está premodificando al sustantivo identificación, si vuelvo para atrás, si por ejemplo acá, el adjetivo recent estaba como premodificador de identificación, porque decía the recent identification. Entonces en ese caso, el adjetivo va a quedar adentro del bloque de lectura. Pero si esto hubiese sido the identification is recent, por ejemplo, la identificación es reciente, ahí hubiese sido diferente. Si yo hubiese tenido un verbo be, es decir, is, el verbo be quiere decir ser o estar, y luego del verbo viene el adjetivo, ahí hubiesen quedado las dos cosas afuera del bloque de lectura. Si hubiese dicho the identification is recent, hubiese marcado un bloque que con la identificación, y luego is recent, es reciente, quedaría afuera del bloque de lectura. Entonces no habría inversión de orden ahí. Entonces, ¿qué más puede quedar afuera? Las preposiciones, ya dijimos, todas las preposiciones que tienen en la lista. In, on, ad, without, between, among, todas las que tienen en la lista ahí para estudiar. Las preposiciones quedan afuera. Son barreras, son límites. Si hay una preposición, ahí termina el bloque. También son barreras o límites los verbos. Los verbos y todo lo que compone una frase verbal. Las frases verbales pueden tener verbos auxiliares, verbos modales o verbos principales. Es decir, todo tipo de verbos. En el caso de has produced, teníamos un verbo auxiliar y un verbo principal. En el caso de may prevent, teníamos un verbo modal y un verbo principal. Esto lo vamos a ver cuando veamos la frase verbal. Pero todo lo que tiene que ver con el verbo, la frase verbal, incluso algunos adverbios que pueden estar modificando esos verbos, van a quedar afuera del bloque. ¿Qué más? Los signos de puntuación. Atentos con esto. Los signos de puntuación casi siempre dividen bloques. Si yo tengo un guión largo, que es como un equivalente a los dos puntos, divide bloque. Los dos puntos dividen bloques. El punto final, el punto y coma, divide bloque. Sin embargo, las comas no siempre dividían bloques. ¿Se acuerdan que si la coma separa adjetivos, por ejemplo, o sustantivos premodificadores, quedan adentro del mismo bloque? El ejemplo que les damos siempre. Lápices verdes, rojos y amarillos. Verdes, rojos y amarillos son modificadores del mismo sustantivo, de los lápices. Quedarían en el mismo bloque. Entonces, la coma divide bloques cuando yo voy a tener un sustantivo núcleo de cada lado. Si la coma separa modificadores, premodificadores, entonces no divido. Queda todo adentro del mismo bloque. Esto, en la clase lo vamos a trabajar. Los que están mirando el video no van a tener la oportunidad de ver esto, de ver algunos ejemplos más. ¿Qué más puede ser una barrera o un límite? Por ejemplo, como teníamos recién, that seguido de un verbo, that occurs, por ejemplo. El otro ejemplo que teníamos era that control. Acá teníamos the recent identification of regulatory genes and proteins, that control. ¿Qué controlan? Este that, seguido del verbo control, controlar, por ejemplo, queda afuera del bloque de lectura. Los pronombres relativos también quedan afuera del bloque de lectura, eso lo vamos a ver hoy, cuáles son. Y también quedan fuera del bloque de lectura las palabras con ING o con ED que aparecen después del sustantivo núcleo. Si yo digo influencing factors, ese influencing es un premodificador, entonces queda dentro del bloque. Influencing factors son factores influyentes. Ahora, si yo hubiese tenido una frase que dice factors influencing, ahí ese influencing es un postmodificador, entonces va a quedar afuera del bloque de lectura. El bloque va a terminar en factores, y influencing va a quedar como postmodificador, es decir, fuera del bloque. Esos postmodificadores que están con ING después del bloque, lo vamos a ver hoy, se leen que más el verbo. Es decir, yo dije que influencing factors en un solo bloque se lee factores influyentes. Ahora, factors influencing tal y tal cosa, va a ser los factores que influyen en la toma de decisiones. Lo mismo va a pasar con las palabras terminadas con ED. Si están antes del sustantivo, son premodificadores. Entonces, por ejemplo, increased demand, vamos a estar hablando de una demanda incrementada, donde increased es un premodificador, y queda dentro del bloque. Increased demand, demanda incrementada. Sin embargo, si la palabra con ED está después del sustantivo núcleo, va a ser un postmodificador. Y lo voy a leer de otra manera. Ahora después vamos a ver cómo leemos los postmodificadores. Límites o barreras que me dicen, acá termina el corchete, ING o ED después del sustantivo núcleo, verbos, todo tipo de verbos, verbos chubí con adjetivos, por ejemplo, is interesting, preposiciones, todas las preposiciones, signos de puntuación, con atención a la coma, que a veces no, that más el verbo, o pronombres relativos seguidos de verbos, y también va a dividir bloques de lectura, o van a quedar afuera del bloque de lectura, algunos adverbios que modifican al verbo. Nosotros vimos como premodificadores adverbios que modificaban adjetivos, por ejemplo, highly important. Entonces ahí, altamente importante, o muy importante, son premodificadores. Highly important decisions, decisiones muy importantes, o altamente importantes. En ese caso, highly modifica a importante. Sin embargo, dentro de una frase verbal, pueden aparecer adverbios que me digan, adverbios de modo, de estos que terminan con li, o algunos otros adverbios, que me digan cómo se hace algo. Si yo digo, speak quickly, hablar rápidamente, o hablar rápido, ese rápidamente o ese rápido, no va a estar hablándome de un adjetivo, me va a estar diciendo algo acerca del verbo, cómo hablo rápidamente, o rápido. Entonces, cuando el adverbio modifica un verbo, y no está diciéndome características del adjetivo, también va a quedar afuera del bloque de lectura. Entonces, ahora vamos a practicar todo esto, pero estas son cosas que van a estar afuera. Bien. Vamos a pasar ahora a la corrección de la actividad número 15, donde tenían que observar frases nominales, ubicar los núcleos, y brindar la versión en español. Para los que están mirando el video sin la clase, es decir, esto en clase lo vamos a ir haciendo uno por uno, los que están mirando el video, si no lo hicieron, detengan el video en este momento, resuélvanlo, y luego siguen adelante para chequear. Fíjense que acá, vamos a chequear la primera, Guidelines for creating accessible authoring tools. En este caso, tenemos dos bloques de lectura. El sustantivo Guidelines, la preposición queda afuera, esta palabra con ING queda afuera, porque no está ni como sustantivo núcleo, ni como premodificador. Accessible authoring tools, es otro bloque de lectura, donde tengo a tools como sustantivo núcleo, herramientas. Lo que está antes, me dice cosas de esas herramientas, cómo son, o qué tipo de herramientas son. Es decir, que estamos hablando de pautas o lineamientos for creating, para crear herramientas de autoría, authoring tools, es un adjetivo modificador de herramientas, de autoría accesibles. For creating es uno de los casos de ING que vamos a ver en breve, es uno de los próximos temas, sí, pero tengan en cuenta que no todas las palabras con ING se leen como andoendo, sí, ya vimos que hay palabras con ING que son sustantivos, hay palabras con ING que son premodificadores, adjetivos, o sustantivos, hay palabras con ING que son postmodificadores, y se leen con qué más el verbo, y este es otro caso donde tengo una preposición seguida con ING, y esa ING se lee en infinitivo. No digo pautas para creando, sino pautas para crear. Esto también lo vamos a ver luego cuando veamos la ING. Próximo ejemplo era People who use illegal drugs, este era sencillo, teníamos un bloque con el sustantivo núcleo people, y otro con illegal drugs. Personas que usan, o que consumen, o que utilizan, drogas ilegales. El otro era The authenticity of information that is delivered over the web, donde teníamos el sustantivo autenticidad en un bloque, una preposición que divide, información en otro bloque, that quedaba afuera, is delivered, queda afuera, los verbos quedan afuera, over es una preposición, queda afuera, y acá tengo un determinante que me ayuda a decidir que tengo otro bloque de lectura. ¿Cómo lo voy a leer? La autenticidad de la información que es brindada en internet, o a través de internet, o de la web. La otra era The dressing which does not stick to the wounds, esta también era fácil, tenía un determinante que me ayuda a decidir que ahí empieza un bloque, y el sustantivo núcleo que era dressing, y en este otro caso tenía el determinante de, y el sustantivo núcleo wounds. Which queda afuera, los verbos does not stick quedan afuera, la preposición to queda afuera. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa la voy a leer en su lugar. Entonces, la versión en español sería una venda, o un vendaje, que no se pega, o que no se adhiere a la herida. Una venda, un vendaje, que no se adhiere, que no se pega a la herida. Vamos con... A ver si había otras. Sí, otras. Swelling caused by infection. Tengo sustantivo núcleo swelling, es una palabra con ING, está funcionando como el sustantivo inflamación o hinchazón, y luego infección. Hinchazón causada por una infección, o inflamación causada por una infección. A medication which inhibits the formation of thrombus. Medicación, formación y thrombus son los tres sustantivos que tenemos. Una medicación que inhibe la formación de thrombus. Y finalmente, un illustrated book containing three sections, donde book es el sustantivo núcleo del primer bloque, secciones, sections es el otro, y la palabra containing queda fuera del bloque de lectura, porque es un post-modificador. Es decir, me dice algo del libro, pero aparece después. No es containing book, sino book containing. Y entonces, ¿cómo lo voy a leer? Primero el primer bloque. Un libro ilustrado, el post-modificador que contiene, ING como post-modificador se lee que más el verbo, que contiene tres secciones. Un libro ilustrado que contiene tres secciones. Y creo que estos eran todos los ejemplos, si no me equivoco. Vamos a pasar ahora entonces a la unidad 3, donde presentamos la post-modificación, que ya apareció un montón, pero la vamos a sistematizar, y vamos a hablar acerca de bases de datos, de bibliotecas virtuales, de repositorios y de revistas académicas. Así tengan en cuenta que una biblioteca virtual, o una base de datos de un repositorio, que no son exactamente lo mismo, pero funcionarían de la misma manera, una biblioteca virtual es como si fuera una biblioteca física, si ustedes van a una biblioteca física, contiene muchos sectores, por ejemplo, no sé, historia, geografía, lo que sea, y en cada sector van a encontrar diferentes libros, o diferentes materiales. Dentro de una biblioteca virtual, van a encontrar también categorías, ciencias, temas, y dentro de cada categoría, de cada ciencia, de cada tema, van a encontrar diferentes revistas académicas, o otros materiales, revistas académicas, libros, catálogos, lo que sea. Entonces, las revistas académicas van a aparecer dentro de los repositorios, las bibliotecas, o las bases de datos. Eso como un primer dato de aproximación. Bien. Vamos a trabajar con la actividad 16, que está ubicada en la página 43 del cuadernillo, donde van a tener aquí algunos, vamos a ver, que la voy a buscar acá, donde van a tener aquí algunos sitios web, algunas, digamos, imágenes, a ver si me faltó alguna. Lo que les pide la actividad es que brinden una versión en español de cada uno de estos sitios web, que fueron extraídos de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, la Biblioteca del MinSIT. La Biblioteca del MinSIT es una biblioteca que pertenece de Argentina, digamos, que pertenece al gobierno de Argentina de Ciencia y Tecnología, y dentro de esa biblioteca electrónica pueden encontrar diferentes revistas académicas, etcétera, bases de datos dentro de la biblioteca digital. Entonces, todos estos sitios fueron extraídos de esta biblioteca digital, del MinSIT, y les pedimos también que indiquen a qué les parece que corresponde. ¿Es una base de datos? ¿Es un repositorio? ¿Es una revista académica? Es decir, ¿a qué tipo de elemento corresponde? Y luego, también les pedimos que elijan alguno, que los visiten, que empiecen a familiarizarse de cómo se organiza, qué tipo de información brinda. Creo que acá me había faltado... No. Bien. Sí, entonces. Aquí lo que tenemos, fíjense, ahora vamos a ver la versión en español, son directorios, tenemos journals, que son revistas académicas, tenemos bases de datos, bibliotecas online, acá como la Cielo, que capaz que es una que conozcan. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la diferencia? En las bases de datos, vamos a... ¿Qué son las bases de datos? Son índices que incluyen revistas, por supuesto, revistas académicas, que han sido evaluadas. Se llaman revistas indexadas, por ejemplo, Scopus es una de ellas, en el campo de la medicina. Entonces, en las bases de datos va a haber revistas que han sido evaluadas, arbitradas, es decir, hay gente, pares, colegas, que se dedican a evaluar la calidad de la información. Estas son revistas indexadas. Luego tenemos repositorios, los repositorios no son tan rigurosos como las bases de datos. Los repositorios, digo bien, tienen colecciones, tienen bibliotecas, tienen revistas, tienen materiales digitalizados, que en general se producen dentro de los miembros de una comunidad académica o de una institución. Más que nada, el repositorio sirve para almacenar, para preservar la información, para difundir, esto le da visibilidad a la investigación, le da, digamos, generalmente corresponden a instituciones, los repositorios, y aquí, digamos, no son base de datos porque no tienen parámetros de evaluación, como en el caso de las bases de datos que dijimos que tenían parámetros de evaluación, que están arbitradas, que son indexadas, y entonces, digamos, eso asegura la calidad de la revista. En el caso de los repositorios, es más bien un conjunto de materiales digitalizados, que sirven, digamos, para esto que dijimos, para aumentar la visibilidad, la accesibilidad, para guardar, para preservar, ¿sí? Y luego dijimos que teníamos los directorios, ¿sí? Los directorios, en los directorios se registra información bibliográfica y editorial de revistas, de revistas siempre académicas, y son menores a las bases de datos, ¿no? Hay un listado de revistas evaluadas, pero son más básicos, Son datos menores, tienen menos cantidad que la base de datos, ¿sí? Entonces, base de datos es lo más grande, los directorios son un poco más chicos, y los repositorios no son tan rigurosos, generalmente corresponden a una institución, y luego tenemos dentro de cada uno de estos revistas académicas, ¿sí? Que ya es una revista especializada de un tema, ¿sí? Por ejemplo, acá puede ser, en el caso de Nephrology Nursing Journal, va a ser una revista académica de enfermería relacionada con la nefrología, por ejemplo, si esto es una revista que puede estar adentro de alguno de los otros, si esto sería un directorio, si, bueno, esto sería en el caso de Digital Access to Scholarship at Harvard, si esto es un repositorio que pertenece a Harvard, ¿sí? Esta es la biblioteca electrónica que por ahí la mayoría de ustedes conoce dentro del área de la enfermería Cielo, es una base de datos bastante frecuente, tiene algunos errores en la traducción, porque tiene versiones en español y en inglés de algunos artículos, pero es una de las que más consultan. Y otra cosa que es importante que tengan en cuenta es que este simbolito que está acá abajo indica que esta es una revista, una base electrónica, lo que sea, de acceso abierto, un artículo o una revista de acceso abierto. Si las revistas o los artículos de acceso abierto quiere decir que yo entro por una biblioteca digital, por ejemplo, y lo abro y puedo leer todo el artículo. Las que tienen el candadito cerrado no son de acceso abierto y entonces generalmente solo me muestran el título y el resumen, pero si yo quiero leer todo el artículo tengo que pagar o me tengo que suscribir y pagar una suscripción para poder acceder al artículo completo. Bien. Vamos ahora entonces a chequear, a corregir la versión en español de los títulos que teníamos en la pantalla anterior, que eran directorios, bases de datos, etc. El primero sería entonces directorio de revistas de acceso abierto y entonces como dijimos esto es un directorio, esto es una colección de revistas de revistas académicas, Journal son siempre revistas académicas y todas estas revistas que van a encontrar adentro de este directorio van a ser de acceso abierto, es decir, que no son pagas. Eso es el famoso DOAJ que estaba, esperen que vuelvo para atrás, este DOAJ que también es muy famoso y muy conocido, entonces es un directorio donde van a encontrar diferentes revistas de acceso abierto. Luego teníamos el Directory of Open Access Repository, esto es un directorio de repositorios de acceso abierto, es más grande, no es ya de revistas, sino de repositorios que tienen adentro revistas de acceso abierto. Digital Access to Scholarship at Harvard, fíjense que acá dividimos en bloque, siguiendo el criterio que dijimos antes, preposiciones que dan afuera, preposiciones que dan afuera, guiones largos que dan afuera, preposiciones que dan afuera, de esa manera vamos haciendo la división en bloques para poder hacer una lectura correcta. ¿De qué estamos hablando acá? De un acceso digital a estudios, Scholarship puede ser estudios, puede ser becas, puede ser academia, va a depender del contexto, si en este caso lo vamos a traducir como estudios, acceso digital a estudios en Harvard, un servicio de la oficina de, o sea, el Service of the Office, un servicio de la oficina de, Scholarly Communication, sería de comunicación académica, Scholarly es académico, como el Google Scholar, que es el Google Académico, Universidad de Harvard Internacional. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Acceso digital a estudios en Harvard, un servicio de la oficina de comunicación académica, Universidades de Harvard Internacional. La próxima era, Biblioteca Electrónica Científica, Scientific Electronic Library, recuerden por favor que la palabra library es un falso cognado, no significa librería, sino biblioteca. Scientific Electronic Library sería biblioteca electrónica científica en línea, fíjense que online me dice cosas de la biblioteca, pero está fuera del bloque de lectura, porque no puedo tener este posmodificador adentro, entonces, Biblioteca Electrónica Científica en línea, Cielo es la sigla en inglés de Scientific Electronic Library, que a su vez constituye el nombre de la revista, en español no le vamos a decir Bequenel, por ejemplo, porque no es el nombre de la revista, se conservan las siglas en inglés. Luego tenemos el que sigue, que era ya Accident and Emergency Nursing, International Emergency Nursing, Enfermería de Emergencia y Accidentes, o Enfermería de Accidente y Emergencias, International Emergency Nursing, Enfermería de Emergencias Internacionales. Entonces, Enfermería de Accidentes y Emergencias, o Enfermería de Emergencias y Accidentes, Enfermería de Emergencias Internacionales. Y finalmente, la última revista académica que nos quedaba para traducir era Nefrology Nursing Journal, donde revista, es el sustantivo núcleo, revista de enfermería de nefrología. Esto era un solo bloque de lectura. Bien. Pasamos ahora a la actividad 17, que les pide traducir los títulos de una lista de contenidos que aparecía en la actividad 17, traducir los títulos de la siguiente lista de contenidos de una base de datos que se llama Biomed Central, Ese es el nombre de la base de datos. Fíjense que acá tenemos BMC, que es parte del nombre de la revista, BMC Health Services Research. Tenemos todos los datos de información de esta base de datos. dentro de la base de datos tenemos revistas, fíjense que tenemos el tema, tenemos quién lo publica, el país de origen, el idioma, palabras clave, el año, la publicación, si se paga, publication fee, quiere decir tarifa honorarios para publicación, esto es una revista de acceso abierto porque dice open access, lo que no es gratuito es publicar, acá dice yes, es decir que para publicar en la revista tengo que pagar, y el tipo de licencia. Entonces, esto entonces es todos los datos que estuvimos viendo recién, la consigna les pedía traducir los títulos, de la lista de contenidos. Sí, entonces, Perceptions and Utilization of Primary Healthcare Services y Mirac, Findings from a National Household Survey, todo esto es el título de un artículo. ¿Qué íbamos a hacer acá? Entonces, dividir en bloques de lectura para luego traducir. Nuevamente, si esto no lo hicieron, detengan aquí la la grabación, hacen la traducción y luego la corrupción. Entonces, ¿cómo nos quedó? Perceptions es un bloque, Utilization es otro, Primary Health Care Services, IRAC, Findings, en National Household Survey, esos son los bloques de lectura que tenemos, me ayuda a dividir en bloques la palabra AND, la preposición OF, la preposición IN, la puntuación, la preposición, y además me ayudan los determinantes. ¿Cómo lo vamos a leer? Percepciones y utilización de servicios de cuidados de salud primarios en Irak, hallazgos de una encuesta nacional domiciliaria. Percepciones y utilización de qué? De servicios de cuidado en la salud primaria o de servicios de cuidados de salud primarios en Irak, Findings, que quiere decir descubrimientos o hallazgos de una encuesta Survey, es el sustantivo núcleo encuesta, de qué tipo? Nacional, domiciliaria. ¿Podría haber leído encuesta domiciliaria nacional? Sí, podría. ¿Sí? Household es un adjetivo que me dice que se hace en la casa, por lo tanto la palabra en español, la mejor versión en español es domiciliaria. una encuesta domiciliaria nacional o nacional domiciliaria. El que sigue, actividad 17, ese lo hicimos entre todos, aquí tienen que hacer lo mismo, dividir en bloques de lectura, brindar la versión en español. Y entonces, los que están viendo el video, detienen el video y luego lo encienden para poder chequear. ¿Cómo nos va a quedar? El primero, voy a dividir en bloques evaluation, knowledge levels, village aids committees, HIV educational sessions, results, a pilot study y luego rural Tanzania. ¿Sí? Fíjense, lo que me queda afuera son preposiciones, ¿sí? Tengo acá preposición seguida de ING, todo eso queda afuera. ¿Cómo lo voy a leer? Evaluación de los niveles de conocimiento entre, amongst, es una preposición que quiere decir lo mismo que among, que se escribe among, y quiere decir entre. Evaluación de los niveles de conocimiento ¿entre quiénes? Entre las comisiones decida en las aldeas, en este caso village vendría a ser un aldea, es una villa, la palabra aldea, la palabra village en inglés se traduce como aldea porque se refiere a un lugar pequeño, a un lugarcito chiquito, un pueblito, digamos, en español tiene diferentes acepciones la palabra villa, la palabra aldea sería la mejor opción. Entonces, evaluación de los niveles de conocimiento entre las comisiones decida en las aldeas, after, es decir, luego o después, undergoing, es decir, experimentar, atravesar, después de experimentar o luego de experimentar, sesiones educativas sobre HIV, acá, acuérdense que en español a veces necesitamos unir con una preposición, en inglés no la tiene porque es una premodificación, pero no quedaría en español decir sesiones educativas HIV, son sesiones educativas acerca de o sobre el HIV. Dos puntos, resultados de un estudio piloto, y rural Tanzania, es decir, en Tanzania rural, o acá sí puedo explicar el término diciendo en la zona rural de Tanzania, ahí haríamos una versión en español explicada, en la Tanzania rural, o en la zona rural de Tanzania, sería una versión explicada. Luego tenemos compulsory drug detention center experiences, fíjense que acá tenemos un sustantivo un bloque de lectura bien largo donde tengo muchos sustantivos, tengo drug, tengo detention, tengo center, sin embargo cuando tengo una cadena de sustantivos pegaditos, uno al lado del otro, sin nada que los separe, es decir, no tengo coma, no tengo preposición, no tengo verbo, sigo leyendo hasta que termina la lista de sustantivos, acá termina porque interrumpe una preposición, among, que dijimos que era lo mismo que amongst, es decir, entre, recién acá tengo una barrera, recién acá tengo un límite, o sea que todo lo otro es parte de un mismo bloque de lectura. Si tenía muchos sustantivos núcleos, el último es el sustantivo, perdón, si tenía muchos sustantivos, el último es el sustantivo núcleo, es decir que acá no estoy hablando de drogas, no estoy hablando de la detención, no estoy hablando del centro, estoy hablando de las experiencias, todo lo que está antes modifica a experiencias. Luego tengo un bloque a community based sample, infection drug users, y luego los nombres propios quedan en bloques individuales. ¿Cómo lo leo? experiencias en el centro de detención obligatoria por consumo de drogas, esto estaba bastante complicado porque una versión literal sería experiencias en el centro de detención de drogas obligatorias, pero no tendría mucho sentido hablar de drogas obligatorias, la palabra compulsory obligatorio no está modificando a la droga, lo que es obligatorio es la detención, no es la droga obligatoria, no es el centro obligatorio, ni es la experiencia obligatoria, lo único que puede ser obligatorio es la detención. Entonces, estoy hablando de experiencias que ocurren en el centro, en un centro, ¿de qué tipo? De detención obligatoria por drogas, puedo decir, o le puedo agregar por consumo de drogas, entre, o en, a community based sample, una muestra, la palabra sample quiere decir muestra, basada en la comunidad, podría haber dicho comunitaria también, en vez de basada en la comunidad, cualquiera de las dos estaría bien. Si entonces, experiencias en el centro de detención obligatoria por drogas o por consumo de drogas, en una muestra basada en la comunidad o en una muestra comunitaria, de, ¿de qué? De, Injection Drug Users. Podría decir usuarios de drogas por inyección, pero esa traducción tan literal, no quedaría tan bien como decir qué son los usuarios de drogas que se inyectan. Adictos a drogas intravenosas. Puedo decir acá adictos o puedo decir usuarios a drogas por inyección o intravenosa. En Bangkok, Thailand. Si entonces, como ustedes ven, a veces en la traducción de los títulos de artículos de investigación, necesitamos poder darle sentido a la frase, poder interpretar lo que dice para ver si hay una manera que nos quede mejor en español. Si entonces, experiencias en el centro de detención obligatoria por consumo de drogas en una muestra comunitaria o basada en la comunidad de adictos o de usuarios a drogas por inyección o a drogas intravenosas en Bangkok, Thailand. El que sigue, aquí tenemos también un bloque de lectura largo, estamos hablando de behavior, es decir, conducta o comportamiento, lo que está antes son premodificadores. Comportamiento que busca o de búsqueda de atención de la salud, este seeking es un premodificador que me dice qué tipo de comportamiento, un comportamiento de búsqueda o que busca qué cosa, health care, atención de la salud. Comportamiento que busca o de búsqueda de atención de la salud entre personas con diabetes en Uganda, dos puntos, me aclara el tipo de estudio. Un estudio de entrevistas, an interview study, no es una entrevista, sino que es un estudio de entrevistas, es el tipo de estudio. Generalmente, luego de los dos puntos, viene una aclaración de la metodología del estudio o del tipo de estudio. bien. Luego teníamos otro título, donde teníamos un bloque cortito, Access, Primary Health Care Services, otro bloque, The Roma Population, Serbia, y uno más larguito, Secondary Data Analysis, que luego de los dos puntos me explica el tipo de estudio o de análisis, como dijimos recién. Bien, entonces, acceso a los servicios de atención de la salud primaria, Health Care, aquí aparece como una sola palabra, en inglés es una palabra compuesta, pero en español necesitamos explicarlo con atención de la salud, y luego Primary me dice más información. Acceso a los servicios de atención de la salud primaria, para la población de Roma, también puede ser la población romaní, que es un lugar en Serbia, entonces, para la población de Roma o romaní en Serbia, un análisis de datos secundarios, recuerden que data es un plural, se traduce como datos, es un plural irregular, entonces, un análisis de datos secundarios. Número cinco, tengo dos bloques de lectura, donde este es un bloque cortito, y luego tenía Integrated School Base Dewarming, y acá la división que me ayudaba a dividir era el AND, porque tengo el sustantivo núcleo desparasitación de un lado, de warming, y treatment, tratamiento del otro, y entonces, ese AND sí divide bloques, y cada sustantivo núcleo tiene premodificadores. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Eficacia, o la eficacia de qué? De la desparasitación basada en escuelas, de la, a ver, eficacia de la integrada desparasitación en escuelas. No, esta versión no sería la más correcta, quedaría medio rara, eficacia de la desparasitación basada en escuelas, ah, sí, de la desparasitación integrada, sería mejor, basada en escuelas, o directamente en escuelas. Sí, el sustantivo principal de lo que estoy hablando es de la desparasitación. ¿Qué tipo de desparasitación integrada? ¿Cómo es, o de qué tipo basada en escuelas? Me voy a anotar el número de la diapo para corregirla. Bien, entonces, eficacia o la eficacia de la desparasitación integrada en escuelas, o basada en escuelas, y el tratamiento de la malaria temprano, lo que es PRONT, es el tratamiento, o puedo decir mejor, el tratamiento temprano de la malaria, ¿en qué? en co-infecciones, no, infecciones, bueno, infecciones simultáneas o co-infecciones de el Mintos Plasmodium Falsiparum, que es todo el nombre, todo un solo nombre, el Mintos Plasmodium Falsiparum, todo esto es un solo nombre, y luego tengo el tipo de estudio, un estudio de seguimiento, follow-up, quiere decir seguimiento, un estudio de seguimiento de 33 meses, 33 months, follow-up study, todo esto me dice qué tipo de estudio es, de seguimiento de 33 meses. Bien, luego tenía uno que era un poquito más fácil, que era Health and Human Rights of Women in Prisons in Zambia, este era sencillo, salud y derechos humanos de las mujeres en prisión o encarceladas, puede ser in prison, encarceladas o en prisión en Zambia, luego tenía uno donde tenía que recordar que el apóstrofo S queda adentro del bloque de lectura, porque funciona como un posesivo, es decir, que este sustantivo de los enfermeros o de las enfermeras modifica al sustantivo núcleo preparedness. Entonces, este ya nos había aparecido en una clase anterior, estoy hablando de la preparación de los enfermeros o de las enfermeras to care for, es decir, para cuidar a quién, a mujeres, exposed to, expuestas a violencia, ¿de qué tipo de pareja? Intimate partner, sería un compañero, sí, o una pareja íntima, pero no hace falta aclarar íntimo, sino que es violencia de pareja. Y luego la aclaración, equality quantitative study in primary health care, un estudio cuantitativo, perdón, quantitative, cuantitativo en cuidados de la salud primaria o cuidados primarios de la salud. Bien. Los que siguen, ¿cómo nos quedaron divididos en bloques? Precondiciones, a ver, acá estaban sin dividir, bien, entonces, nuevamente, los que están mirando el video, detienen el video, dividen en bloques, y hacen la versión en español, y luego siguen adelante. Precondiciones para la implementación exitosa de las guías, Successful Guidance Implementation, implementación, ¿cómo es la implementación exitosa de qué? De las guías, de las pautas de los lineamientos, percepciones de enfermeros o enfermeras de oncología. La número nueve. Percebes stress and gastrointestinal symptoms, acá estamos hablando de estrés y síntomas gastrointestinales percibidos, podríamos haber dividido el bloque de lectura acá y leer estrés percibido y síntomas gastrointestinales, si el ANS puede dividir bloques porque tengo dos sustantivos, unos son síntomas y otros estrés, podría tener la hipótesis de que lo que es percibido son las dos cosas, el estrés y los síntomas, entonces acá leo estrés percibido y síntomas gastrointestinales, si no, leo todo como un bloque, como está acá, estrés y síntomas gastrointestinales percibidos, ¿en quién? En estudiantes de enfermería, en Corea, una encuesta transversal, recuerden que cross-sectional es un vocabulario, tiene que ver con el vocabulario académico, y es una manera de definir cómo es un estudio o un análisis si en este caso es una encuesta transversal, a veces se llama también de corte transversal, una encuesta transversal o de corte transversal. Número diez, empoderamiento en la atención ambulatoria o en el cuidado ambulatorio, care, es cuidado o atención, outpatient, quiere decir ambulatorio, inpatient era hospitalario, es decir, adentro del hospital, y outpatient es afuera, el paciente está afuera, por eso outpatient, cuando el paciente está afuera se llama ambulatorio, entonces, empoderamiento en el cuidado o la atención ambulatoria para pacientes, for patients, para pacientes con chronic kidney disease, es decir, enfermedad renal crónica, o enfermedad de los riñones, kidney quiere decir riñón, para pacientes con enfermedad o con una enfermedad renal crónica, desde la perspectiva, acá tengo un posesivo, de family members perspective, la perspectiva de quién, de un miembro de la familia, desde la perspectiva de un miembro de la familia. Bien, luego teníamos estas tres, in hospital informal caregivers needs, es todo un bloque donde necesidades, es un sustantivo núcleo, si acá tengo un apóstrofo que me indica posesivo plural, porque está luego de la S, es decir, son los cuidadores y no el cuidador, estoy hablando entonces de las necesidades de los cuidadores informales intrahospitalarios, in hospital, dentro del hospital, intrahospitalarios, según son percibidas, as perceived by, quiere decir, cómo lo perciben, o según son percibidas, by themselves, es decir, por ellos mismos, y por el personal de enfermería, es decir, esas necesidades, cómo las perciben ellos, y cómo las percibe el personal de enfermería, en, entonces, me perdí, es, las necesidades de los cuidadores informales intrahospitalarios, cómo los perciben, o según son percibidas, por ellos mismos, themselves, y el personal de enfermería, en el norte de Grecia, luego de los dos puntos, me dice el tipo de estudio, o de análisis, en este caso, un estudio descriptivo. Bien, luego tengo, el que sigue, estrategias de manejo, following, quiere decir, luego de, o después de, estrategias de manejo, luego de, o después de, un diagnóstico de cáncer avanzado de un familiar, acá, tenemos que hacer como un movimiento, fíjense que en realidad, un bloque de lectura sería, un diagnóstico de un miembro de la familia, o de un familiar, de cáncer avanzado, pero en español, no queda bien decir, un diagnóstico de un miembro de la familia de cáncer avanzado, en realidad, of advanced cancer, es un postmodificador de diagnóstico, o sea, lo que me dice cáncer avanzado es, de qué es el diagnóstico, entonces, en este caso tenemos que hacer un movimiento diferente, de lo que estamos hablando es de un diagnóstico de cáncer avanzado, y ese diagnóstico lo tiene un miembro de la familia, o un familiar, y entonces, estrategias de manejo, después de un diagnóstico de cáncer avanzado, de un miembro de la familia, o de un familiar. Luego, y por último, teníamos valores de vida como predictores de qué, de qué tipo de live es el sustantivo núcleo, fíjense que acá la coma no divide bloques, porque no son valores de vida como predictores del dolor, sino que los valores de vida son predictores de qué, de las licencias y los diferentes tipos de licencia, qué tipos de licencia, licencia por enfermedad, por discapacidad y por dolor. Entonces, valores de vida como predictores de licencias por dolor, discapacidad y enfermedad, among, dijimos que era entre, entre enfermeros o enfermeras matriculados suecos o de Suecia. tipo de estudio, un estudio longitudinal. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las tareas que van a tener para la clase que viene? Van a tener un cuestionario PEDCO con pre y post modificación, este es el cuestionario que se llama práctica 6, recuerden que los cuestionarios están abiertos para que los hagan en cualquier momento, si es práctica así que háganlo, vuélvanlos a hacer, porque en este caso en el cuestionario de práctica 6 van a tener nuevos ejemplos de frases nominales con pre y post modificación y además les vamos a pedir que vayan leyendo las funciones de ING, vieron que hoy aparecieron diferentes, aparecía ING después de una preposición, ING como post modificador, ING como sustantivo núcleo, como pre modificador, por eso decimos que el sufijo ING es un sufijo muy complejo, no quiere decir siempre ando-endo, como pensamos que es, entonces les pedimos que vayan leyendo páginas 45 y 46 para empezar a familiarizarnos con algunas de las funciones que tiene la ING y cómo traducimos al español cada caso según su función o según su uso. Entonces, esto es todo por hoy, fue una clase larga, entiendo que para los que no vienen a la clase y siguen el video debe ser bastante más complicado, hasta a mí se me hace difícil, yo misma me trago cuando hablo, y entonces insisto con esto, traten de asistir a las clases, ahora tienen una opción a la mañana y una opción a la tarde, es mucho más fácil de llevar la materia si asisten a las clases. Si les resulta imposible, trabajan con estas grabaciones de la clase y van deteniendo el video y recuerden que pueden realizar consultas de manera presencial los miércoles a la mañana o de manera virtual a través de cualquiera de los medios. Buena semana para todos y buen descanso.